Yo soy el marino Yo soy el marino En la mar hay pececillos De color plata y zafiros Botaré yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Botaré yo mis anzuelos Y el pescado es para ti Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad Allá lejos hay un mundo De amor y felicidad Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Pero tú serás la reina Que en mi pecho gozarás Ya verás Ya verás Mañana cuando yo muera No te has de acordar de mí Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti Pero yo desde mi tumba Solo he de pensar en ti No te has de acordar de mí 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 ¡Gracias!